¡No! ¡No! ¿Por qué salté? ¡Vámonos! ¡No! ¡No! No sé por qué salté, chicos. ¡No sé! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Qué! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Stumbra Boys. En esta ocasión, chicos, estamos en la tercera parte del reto que tenemos que llegar a campeón en menos de siete días. Actualmente, chicos, estoy en Platino 1 con 4,235 puntos y para llegar a Maestro, chicos, necesitamos 5,250. Así que vamos de una que casi estamos terminando este reto y espero terminarlo y no quedarme carbo. Ok, chicos, la primera partida toca la celda, chicos, así que me puse el emote de la invisibilidad porque lo voy a estar efameando como cosa loca. Es que, chicos, la verdad no sé por qué. Por alguna extraña razón, me persiguen solamente a mí, loco. Y esta es mi primera partida en todo el día. ¡Ajajaja! ¡No, por favor! Así que tengo que tener cuidado porque van a toda. Cuando estamos en Platino 1 y acá pierdes, te quitan de 110 pico. No puede ser, chicos. No puede ser. La primera partida ya lo ando perdiendo. ¡Hala! Por lo menos no me quitaron tanto punto, chicos. Me quitaron 25 puntos y si seguimos así, creo, estoy casi 100% seguro que me van a bajar a oro. ¡A ver, chicos! La primera partida no fue muy buena, que digamos, porque morimos desde en el top 12 y nos quitaron 25 puntos. ¡A ver si esta lo podemos hacer un poquito mejor! Voy a estar efameando... ¡Eh! Esperate, esperate, quítese. ¡Quítese Majin Buu! ¡Ajajaja! Voy a estar espameando la invisibilidad como si fuera cosa y me quedo un poquito lejos de las personitas porque, chicos, me andan persiguiendo. Parezco como ladrón que policía me está persiguiendo, pues así mismo pareco, chicos. Así que me voy a quedar un poquito lejos de todo el mundo y utilizo el invisible... ¡No me golpea! ¡No! ¡No puede ser, chicos! Me he golpeado siendo invisible. ¡Hala! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Otra vez, chicos! ¡Me quedaron 25 puntos, wey! ¡No puedo creerlo, chicos! ¡Llevo varios ratos jugando y solamente me están bajando puntos, chicos! ¡La verdad no sé qué hacer, wey! ¡Auxilio! ¡Wey, no! ¡Espérate! ¡Mi botón no funciona! ¡Mi botón de invisibilidad no funciona, chicos! ¡Ahora sí, wey! ¡Se había atascado el botón! ¡No puede ser, chicos! ¡A ver! ¡No! ¡El botón! ¡Se atascó de nuevo el botón! ¡Se atascó de nuevo! ¡Ajajaja! ¡Auxilio! ¡A ver! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay! ¡Por favor, chicos! ¡Por favor, no me persigan! ¡Mi botón de invisibilidad se acaba de estancar, chicos! ¡No puedo activar el emote de la invisibilidad! ¡Hala! ¡Me andan persiguiendo donde sea! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena, chicos! ¡Buena! ¡Un poquito callado, chicos! ¡Es que lo que pasa es que si no me concentro, me voy para el lobby! ¡Así que me tengo que concentrar! ¡O si no, no vamos a poder subir a campeón! ¡Y me voy a tener que rapar la cabeza, chicos! ¡A ver! ¡El código no sé qué! ¡Fake, loco! ¡Por favor! ¡Quédate lejos! ¡Quédate lejos! ¡Código no sé quién! ¡Vete para allá! ¡Auxilio! ¡Auxilio, chicos! ¡Auxilio! ¡A ver! ¡Por lo menos estamos aguantando muy bien, chicos! ¡Estamos aguantando muy bien! ¡Buena! ¡Primera partida que ganamos, chicos! ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a suceder otra vez! ¡No sé por qué salté, chicos! ¡No sé por qué salté! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡A la bestia! ¡Yo me voy! ¡No, no! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Qué hice! ¡No! ¡No! ¡Por qué salté! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Qué he hecho! ¡No! ¡Qué he hecho, bro! ¡No! ¡No! ¿Qué fue lo que les hice, chicos? ¡Pero no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ok, chicos! ¡Estamos en otra partidita, chicos! ¡No puede creerlo! ¡No sabe la cantidad de tiempo que yo tengo jugando! ¡Y no puedo subir de nivel, chicos! ¡La verdad todavía sigo en platino número uno, chicos! ¡Es que la gente me persigue! ¡No sé si es porque tengo el nombre de Corolla Azul, chicos! ¡Desde que me ven, me tiran cosas! A ver, chicos, por favor, déjenme en paz, solamente quiero subir, wey, solamente quiero sacar contenido y subir de nivel. ¡No quiero estar rapado, chicos! ¡No puede ser! ¡Ok, chicos! ¡Luego de perder muchísimos puntos como acaban de ver, chicos! ¡Estamos acá en otra partidita, mira! ¡Es que me persiguen como si fuera cosa loca, chicos! ¡Es que me persiguen, loco! ¡A ver, búsquense oficio! ¡Búsquense otra cosa que hacer! ¡Ay! ¡Ese posiblemente podría ser yo, loco! Posiblemente podría ser yo, pero no fui yo. ¡Ay! ¡Vamos, invisibilidad, chicos! ¡Oh, si no, nos vamos para el lobby de una y no quiero ir para el lobby! ¡He perdido demasiados puntos, chicos! ¡Ese tico! ¡Conozco a ese, wey! ¡Conozco a ese! ¡Conozco a ese! ¡Me hizo perder una partida, loco! ¡Una partida que me iba súper bien yo ganando, chicos! Y perdí por su culpa Así que espero no perder por la culpa de nadie, loco Así que fuera de aquí ¡Ay! ¡Vamos muy bien, chicos! ¡Vamos muy bien en esta partidita! En esta partidita ya vamos muy bien, la verdad A ver ¡Ah! Lo que iba a hacer no funcionó, chicos ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, maldita sea! ¡Como pueden ver, chicos! ¡Yo ya estoy en Platino 1! ¡Casi llegando a oro, chicos! ¡No puede ser! El día de hoy no es mi día, chicos Así que vamos a dejarlo para el día de mañana Espero que les haya gustado mi sufrimiento del día número 3 Y espero que el día número 4 sea totalmente diferente Porque ya no aguanto este sufrimiento, chicos ¡No puede ser, chicos! Un saludo